Bien, continuamos la conversación con el señor Atilano Linares, presidente del mercado mayorista de alimentos de Barquisimeto. En la parte anterior hablábamos acerca de lo que puede hacerse desde esta administración para frenar el bachaqueo. Aclaraba que se trata de una responsabilidad de la superintendencia para los derechos socioeconómicos, la superintendencia de precios justos como es conocida. Y hay algo que definitivamente llamaba la atención entre los comentarios de nuestra audiencia, algunas acusaciones bastante directas. Por ejemplo, por acá también hablan o exhortan al presidente de Mercabar a que dé la cara por los empleados. El domingo estaban repartiendo volantes desde Mercabar y, bueno, definitivamente hay que proveer más de seguridad. Otro de los mensajes, dicen por acá, todo el mundo sabe quién revende, cómo es posible que usted no sepa. O sea, no se hagan de la vista gorda. Es otra de las apreciaciones acá antes de, bueno, la situación del bachaqueo y, bueno... Yo le quiero decir algo, licenciada. Si el gobierno nacional me entrega las competencias y me entrega los recursos económicos, ¿verdad? Yo estoy dispuesto a asumir, y con todo el peso de la ley, la solución a estos problemas de bachaqueo, de sobreprecio en los alimentos, etc. Pero que el gobierno nacional me entregue la competencia y los recursos económicos. Yo no le tengo miedo a esta responsabilidad. Lo que ocurre es que yo no puedo usurpar, repito, las funciones que tiene la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Y lo hemos conversado. Inclusive la licenciada Cati Llanes, en alguna oportunidad, me dijo que el jefe de la División de Abastecimientos y Mercados de la Alcaldía de Iribarren, ella me dijo, mira, Geomar está usurpando mis funciones. O sea, yo no sé en calidad de qué me lo expresó, pero yo no, en mi caso concreto, yo estoy muy claro de que en cuanto al control de precios de alimentos vendidos al mayor, no es mi responsabilidad sino la suya. Me refiero a la de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Ahora, si yo debo responder por esta materia dentro de Mercabar, le pido al Gobierno Nacional, me delegue las competencias y me delegue los recursos económicos y yo no le tengo miedo a este desafío. También es importante aclarar qué pasa con el tema del asfaltado. Las calles de Mercabar, en general, de la zona industrial, no están nada bien. ¿Qué puede hacerse para, por supuesto, generar mejores vías y que a la vez los carros, los camiones que pasan constantemente por ahí puedan tener un espacio para su paso y que no dañen quizás las vías reafaltadas? Mira, quien transita por la avenida Carlos Gifoni, que es la avenida que da acceso a Mercabar, puede darse perfecta cuenta de que en ese tramo vial existen roturas de tuberías, existen cloacas que se están desbordando. Entonces, es necesario, antes que la alcaldía entre a remediar el problema de la carpeta asfáltica o capa de rodamiento, es necesario que Hidrolara realice los correspondientes trabajos de sustitución de acueductos o de reconstrucción de cloacas, de forma de que cuando Condivar y Emica hagan sus trabajos, esos trabajos no se pierdan, porque el producto de la humedad, bien sea de las aguas blancas o las aguas hervidas, pues pueda nuevamente deteriorarse el asfalto. Es importante también conocer cómo se está haciendo con el tema de la limpieza, sobre todo del área de la playa, es uno de los cuestionamientos acá de la audiencia, cómo se está operando para tratar de, bueno, que Mercabar tenga una mejor cara, sobre todo en esa área, que sabemos es una área donde se generan muchos desperdicios además. Sí, mira, en noviembre, diciembre del año pasado y enero de este mismo año, se contrató a una persona que hizo una muy buena labor en materia de limpieza y recolección y disposición final de los desechos sólidos de Mercabar. Lo que ocurre es que, primero, la ley de contrataciones públicas, pues no me permitió extenderle el contrato más allá, porque eso tenía que ser sometido a un concurso, de acuerdo a las disposiciones de la ley. Pero más allá de eso, lo que también influyó fue la insuficiencia de recursos económicos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el servicio de limpieza y recolección y disposición final que hoy mismo prestamos? Lo hacemos a través de la utilización de un minicargador o un minichobel que fue comprado por esta administración que yo presido el año pasado. Con ese minichobel y la utilización de camiones volteo, nosotros hacemos la recolección y disposición final, porque inclusive los desechos los llevamos hasta el vertedero de Pavia y también gracias al trabajo que hace una cooperativa a la cual también le tenemos contratado el barrido manual de las diferentes instalaciones o áreas comunes que tiene Mercabar. Bien, también es bueno, por supuesto, saber qué van a hacer desde Mercabar con respecto a la inversión, mejoras en el área de infraestructura, esperando por supuesto también la cancelación, este incremento del cano de enredamiento para los usuarios, para los propietarios de comercios en Mercabar. Sí, mira, el año pasado, ¿qué hicimos el año pasado en materia de inversiones? El año pasado, bueno, como dije, compramos el minicargador, se asfaltó la salida de Mercabar, que estaba muy maltrecha, por cierto, y se construyó un baño para la pernocta, para el área de la pernocta. Este mismo año se están asfaltando más de 2.000 metros cuadrados de área, allí mismo en el sector de la playa, y ahí en el sector de la playa también se está construyendo una batería de baños. Cuando hablo de baños, no entienda la gente que construimos un baño con un lavamanos, un water flow, una ducha, y ese es el baño. Cuando hablo de baños, me refiero a una batería de baños, ¿verdad? En el caso de la batería de baños del sector del tomate, del área de la playa, es una construcción de aproximadamente 85 metros cuadrados, ¿verdad?, que contiene ducha, varios water flow, urinarios, lavamanos, tanto área para caballeros como área para damas, en fin. De lo que se trata, pues, es de mejorar los servicios a los comerciantes y usuarios en el mercado. Pero te repito, como dije en el segmento anterior, si no hay dinero, si no hay dinero, ¿cómo podemos nosotros prestar un mejor servicio? ¿Cómo podemos prestar...? ¿El presupuesto que ha designado la alcaldía no alcanza para el rendimiento en Mercabar? No, es que, mira, Mercabar no fue creado para que la alcaldía lo mantenga. Eso es un error que tiene la gente, ¿no? Cuando en 1983 se fundó Mercabar, se hizo con el propósito de que Mercabar se autofinanciara, de que garantizara su viabilidad económica en el tiempo, su autosostenibilidad. Y eso es lo que tratamos de hacer a través de un modelo de gerencia efectiva, que garantice transparencia, que garantice optimizar sus operaciones. De manera pues que, de lo que se trata, de lo que se trata es de que Mercabar genere sus propios recursos. Y los recursos de Mercabar provienen de la venta de los servicios que presta. Entonces, si cobra bajo canon de arrendamiento, ¿verdad? Si no hay transparencia en la recaudación de los ingresos variables, que son los ingresos que entran por concepto de los servicios de romana, entrada de playa, pernocta y salida, ¿verdad? Si no hay esa cantidad de dinero que ingresa al mercado, pues el mercado se arruina. Y eso es lo que ha venido ocurriendo en el tiempo. Se ha venido arruinando físicamente. Esa es la verdad verdadera. A los comerciantes les duele la verdad, pero hay que decirla, ¿no? Hay un dicho que expresa, una máxima que yo siempre aplico en mi vida, de que los amigos hieren con la verdad para no destruir con la mentira. Pues llegó la hora en Mercabar de decir la verdad. Y me toca a mí decirla. Entonces, los comerciantes, ¿verdad? Yo sé que no ha sido a propósito, pero los comerciantes son y han venido siendo responsables del deterioro progresivo de Mercabar. Señor Linares, ya cambiando de tema, yo quisiera conocer su opinión acerca del cierre de la frontera de Colombia y Venezuela por el Estado de Táchira. ¿Cuál es el impacto que puede traer, sobre todo desde el punto de vista económico, este cierre fronterizo? Se había hecho un principio que era por 72 horas a partir del día jueves. Aparentemente no se abrirá la frontera de acuerdo a mandato presidencial. Hasta tanto no se den las condiciones que considera el gobierno venezolano para la seguridad en esa frontera. ¿Qué piensa usted de eso, el impacto comercial que trae además? Mira, sin lugar a duda, trae un grave perjuicio económico a los dos países. Respeto profundamente las razones que tiene el presidente Nicolás Maduro con el cierre de la frontera. Se ha dicho que es para garantizar la paz, la estabilidad y evitar el contrabando de Venezuela hacia Colombia. Yo creo que todo este problema de inflación, de especulación, de acaparamiento, de contrabando de extracción y todo, todo tiene solución, pero no en el cierre de una frontera. Todo tiene solución si el gobierno nacional entendiera que es necesario cambiar la política económica, la política fiscal, la política cambiaria en el país. De lo que se trata es de que el país tenga una mayor y una mejor producción. De que existe una cosa que se llama oferta y demanda. Que existe una cosa que se llama mercado. Que el gobierno nacional debe entender que el país requiere tanto Estado o tanto mercado como haga falta y tanto Estado como se necesite. Es decir, se debe permitir la iniciativa privada, la libre empresa, por supuesto, con las regulaciones debidas y correspondientes del Estado. Pero los países son exitosos, son aquellos donde los ciudadanos mantienen al Estado, donde los ciudadanos con su trabajo generan riqueza, producen empleo y pagan impuestos. Que aquí en este país no existiera no existiera el bachaqueo ni el contrabando ni nada. Si la producción nacional fuera tan grande, fuera tan copiosa, fuera tan abundante, que los precios bajaran, que existiría oferta, la gente no tendría que hacer cola, la gente no tendría que estar bachaqueando, no tendríamos la necesidad de un cierre de frontera. Pero que todo está en que, y ojalá así el gobierno lo entienda, que es necesaria una rectificación, que es necesario un cambio en la política económica, en la política cambiaria y en la política fiscal. Ojalá Dios lo permita. Bien, muchísimas gracias a Tilano Linares, presidente del mercado mayorista de Barquisimeto, por darnos su visión, además información en relación a este mercado importantísimo en toda la región centro-occidental. Hacemos una pausa y seguida regresamos de nuevo con ustedes. Hasta luego.